¡Largaron! ¡Largaron! Que lo viene emparejando también, el 12 se viene arremando por fuera, últimos 200 metros, el 12 abierto, supera el número 4 y al 3, 120 metros finales, el 12 le tira ventajas al 3, que lo hace por dentro junto al 4, más atrás el 1, 50 metros finales, el 12, pequeña ventaja sobre 3 y 4, van en busca del disco, 12 con ventaja sobre 3 y 4, que define el segundo lugar y cruzan al disco. ¡Largaron! ¡Largaron!